¿Qué es la salud mental? La salud mental es un estado de bienestar que afecta en la manera en que piensas, regulas tus sentimientos y te comportas. No solo es la ausencia de enfermedad. Es encontrarse bien, saber disfrutar, afrontar la vida de manera saludable, incluyendo sus sinsabores. ¿Cómo podemos cuidar nuestra salud mental? Mantente activo. El ejercicio tiene múltiples beneficios para nuestro estado de salud general y, por tanto, también para nuestra salud mental. Respeta los horarios de sueño. Durante el sueño producimos melatonina y serotonina que disminuyen los efectos del estrés. Come de forma saludable y equilibrada. Las dietas ricas en alimentos procesados, azúcares y grasas se asocian a desequilibrios emocionales e incluso a cuadros depresivos. Evita las sustancias tóxicas que afectan al desarrollo de tu cerebro. El alcohol, la nicotina y otras drogas pueden producir cambios profundos y permanentes en el desarrollo del sistema nervioso que pueden llevar al deterioro del rendimiento mental. Construye relaciones sociales y de amistad sanas. Las personas con unas buenas relaciones personales tienen tasas menores de ansiedad o depresión y presentan mayor autoestima y empatía. Organiza tu tiempo para evitar el estrés. Una adecuada gestión del tiempo permite lograr más con menos esfuerzo, mejora nuestra capacidad de concentración y evita situaciones de estrés. Limita el uso de la tecnología. El abuso de las redes sociales puede ocasionar baja autoestima. Y la baja autoestima puede provocar trastornos como la depresión y la ansiedad. Tómate un tiempo para ti. Párate, piensa, respira, siente, quiérete. Tener tiempo para ti es fundamental para tu crecimiento y desarrollo personal. ¿Cómo sé si tengo un problema de salud mental? La solución a esta pregunta no se encuentra en Internet. Las únicas personas que pueden determinar si tu salud mental está siendo afectada por algún motivo son los profesionales dedicados a ello. Son numerosos los recursos que nos pueden ofrecer ayuda a la hora de mejorar nuestro estado de salud mental. Puedes recurrir a los servicios de tu ayuntamiento o de la mancomunidad. O a una persona de confianza, un familiar, un amigo o un profesor. Muchas personas evitan el diagnóstico y el tratamiento por vergüenza o miedo. Cuida tu salud mental, pide ayuda. Es un acto de valentía. Cuida tu salud mental, pide ayuda. 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 Gracias.